Ya hasta la muerte Está cansada de las malas decisiones Ilusiones falsas y lo mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Hoy está pa' salir pa' hacer la cabronca Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Hoy está pa' salir pa' hacer la cabronca Por eso es la cómica que compro en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigo No me siga y ahí con la presión Vamos a sacarle a tu novia en la ecuación Y dile al DJ que ponga mi canción Como 6-9-11 Yo sé quién te rompo y quién te cose Si ya estamos aquí qué hacemos entonces Tú te aturas desde que tengo 6 Hace tiempo que ya no te veo Háblame de ti pero no le creo A tú estás envidiosa le sacamos el teo A tú estás envidiosa le sacamos el teo Prendelo, pásalo Sube la música y déjalo Si estás mojado pues navegalo Todo eso te mpichealo Y vamos al parche Te tira pa' que te caches Tú me ha cao por esos laches Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tira pa' que te caches Yo no creo que te craches Sin ropa yo dije viaje Hoy está pa' salir pa' hacerla cabrón Por eso es la cómic que compró en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan Sí Hoy está pa' salir pa' hacerla cabrón Por eso es la cómic que compró en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con todas las suyas en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pecan La olea Yo tengo dos Bugatti pero una de ellas eres tú Es roja 27 pero bebe blue Con los fines de semana en la concha Yo te busco y prendeme una onza Si esta niña le sale Ella tiene privadas las redes sociales Sé que a mi hija le digo más te vale Te esperan llorar en contos mía normales Si otro cabrón te llama en la calle responde Te deje la llave que hace abajo en el fronte Si no le llego a toperme solo mande las tres Si no es Chanel, es Christian Dior No quiero amor, no tengo humor Si tu cuerpo es una falta de respeto No hay cotrafico Como si jugara a Hollywood Y vamos al parche Te tiras pa' que te caches Toma caos por el solache No quieres que yo te tache Tache y pa' el parche Te tiras pa' que te caches No creo que tu te craches Sin ropa yo dije diache Hoy está pa' salir pa' salda cabrón Pónese la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en hype bebiendo mucho alcohol Junto a la suya en la discoteca Saca bola ley seca Buscando a ver con quien peca Si, hoy está pa' salir pa' salda cabrón Pónese la combi que compro en el mall El colorcito que le dejo el sol La música en hype bebiendo mucho alcohol Junto a la suya en la discoteca Saca bola ley seca Buscando a ver con quien peca Some days I remember with you Some days I know Wish I could sleep next to you But I don't know Some days I remember with you Some days I am not Wish I could sleep next to you But I could not Give me the strength to feel Anything that you want me to be Baby hold me in your arms And never let me go Please